Lo que me ha dejado maravillado es que alguien te ha regalado durante la interrupción publicitaria, Joaquín, un libro escrito por ti, pero editado por un, digamos, espontáneo cariñoso, ¿es así? Es, la portada, no creo que se pueda enseñar en estas horas, no, mira, mira. ¿Cómo eres? Es que, la verdad, yo que lo he visto a la salida de la ducha es impresionante. Calato, sí. Calato, calato. Bueno, es un libro pirata, está muchísimo, muchísimo mejor editado que el oficial, pero no te asombres porque yo conocí a Jaime Bailey en ediciones piratas siempre. Sí, sí. ¿Tú verás cuando le cuento yo a Chus Visor lo que acabas de decir? Qué contento se va a poner. Tapadura, tapadura, una foto muy sexy, importante. Si tú un cuento notas algo duro ya te alegro la vida. Y bueno, a mí me conociste en ediciones piratas y... No, era una broma. No, pero a mí, veamos, los piratas no son mis enemigos, es gente que está difundiendo la cultura de una manera incomprendida, ¿no? Y que se gana la vida. Hay que verlos como aliados, digo yo, no sé. Nadie nace para ser pirata tampoco. No, la vida los lleva a eso. Hombre, hay algunos que... Que sí. Sí, que sí, que no, que ya hay que ver que hay un camino, hay que sí, ¿no? Siempre me negué en España a poner mi firma en esos manifiestos contra la piratería. Sí. No por nada, sino... no estoy de acuerdo ni con los piratas ni con los presidentes de las compañías editoriales multinacionales, ¿no? Claro. Que creo que son más piratas, pero eso suena muy demagógico. Sobre todo es porque yo tengo una canción que dice que de todas las gentes que hubiera querido ser, mi preferido es el pirata cojo. Claro. No podía negar eso. No, no, claro. Este es un gran libro. Ya lo creo. Y a ti te han pirateado, y mucho. Uf. No, Manuel. Bueno, esto es como... la vida va así, sí, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es escribir y hacer canciones, que es lo que sabemos hacer. Y luego hay unas compañías discográficas con las cuales uno empezó a trabajar, e incluso en estos momentos seguimos trabajando. Nosotros con la misma, exactamente. Ah, que hacen mal. Y bueno, y estas compañías se han dedicado a robarnos todo lo que han podido a lo largo de su vida. Sí, y apagarnos una parte en la medida que cada uno de nosotros ha sido capaz de poder armarse y poder, de alguna manera, controlar estas historias. Incluso ni tú mismo te has dado cuenta, pero yo que soy un buen paladeador, sí, este perinete es pirata. No, en esto, en esto no, porque fíjate, fíjate. Y es mejor, mejor que el original. Regarde, regarde a la que le pollo hace aquí. La lácrema, la lácrema que era regalito. Aquí son muy rápidos, son muy rápidos los piratas. ¿Y tú alguna vez has comprado algo pirata, un libro pirata, a lo mejor sin saberlo, yo, Manuel? ¿Por qué esto pasa? No, no, yo compré, yo compré, claro, sí, claro, porque es que es asombroso, ¿no? Uno se encuentra a veces que antes de que aparezca la obra que uno está esperando, aparece la obra pirata, ¿no? Qué increíble. Y cómo puedes tú sustraerte a la tentación de que algo que estás esperando esté ahí... No, y además, como hay mucha competencia en el mundo de la canción... Entre tu y yo no, ¿eh? No, entre tu y yo no. Siempre compramos discos piratas para que los otros cabrones no cobren. Oh, mejor que se lo lleven los piratas. Ojalá se lo llevara la gente que trabaja, hace sus chapucillas y vive de estas historias. Lo que ocurre es que detrás de esto hay todo un mundo que es tan terrible... Absórdido. Y tan, sí, y tan jodido como lo que son las multinacionales que imponen sus criterios, imponen su material, imponen sus cosas. Hoy en día existen contradicciones tan grandes en esta cosa, o sea, te encuentras que multinacionales, que son las que hacen los mismos aparatos de reproducción piratas, son los que están poniendo los pleitos en la piratería, cuando la piratería les afecta a sus productos, sobre los que tienen copyright, ¿no? Si tienen copyright sobre películas, sobre discos, sobre todo esto, ahí ponen pleito. Pero son justamente las mismas empresas las que tienen los multiplicadores que generan todos los productos en este sitio. Pero no tiene ningún sentido esto, que es una contradicción. Estamos en sus manos, los mismos que producen enfermedades, producen vacunas, los mismos que venden armas, construyen hospitales, ¿no? ¿Eh? Sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Primero ensucian y luego venden el producto para limpiar. Claro, claro. Dos veces. Sí. Con lo cual a lo mejor es Alan García el que le vendió el celular a Dayana. ¿No? En ese caso, yo... No, yo no. Yo creo que hay una mala intención, una mala interpretación aquí. Que nosotros habíamos entrado castamente... Castamente y yo he descendido a un nivel de... Yo he venido a defender la familia peruana. No, era... Yo digo bien alto. Coño, cásate él. ¿Cásate? ¿Es verdad? ¿Es que se case Jaime? Bueno, pues casaros los dos. Aquí no se puede, ¿no? Pues, claro, de ese tipo, de esa naturaleza todavía no. Espero que pronto. Pero te podrías casar con Jimena. ¿Por qué? Porque te lo ha sugerido el Juan Manuel y porque la familia está en crisis. Porque es buena y te quiero. No, no está en crisis. Esta familia no está en crisis. La peruana sí. Pero la tuya no. ¿Y tú decías algo sobre Alan García que yo te interrumpí atropelladamente, Juan Manuel? No, digo que lo que querría Alan García que eso es que vende. Es como estoy de memoria. Estás estupendo. Sí. Tanto la marseñesa. La marseñesa versión ahora. No, no, pero si me ponen más trato... Que Alan García realmente no quería venderle el celular. Oh. Yo lo que creo es que quería... Yo no quería bailar. ¿Hulgar? 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 En el celular. Sí, sí. Yo no sé, pero es que ya estamos en lo mismo. ¿Lo hizo o no lo hizo? O no lo hizo. Y esta es una pregunta que quedará. Ah, me aburro. Eso queda en eso. Bueno, y ahora, ¿Alan irá el miércoles? ¿Le gustaría que fuera? Porque él es un hombre de una gran sensibilidad. A mí me gustaría que fuera Dayana. Dayana, más que Alan, ¿no? Y Alan García también. Alan también. También. Pero que no baile. Que no baile, ¿no? No. No, pero si va Dayana no conviene que vaya Alan. No, no conviene. ¿Por qué? Nosotros nos dirigimos a todo el público. Un abanico muy amplio. Incluyendo a Sotelo. Sí, si paga la entrada, sí. Bueno, yo quisiera sugerirles para terminar, y recogiendo la idea del brindis de las mujeres, que fue además un brindis muy inspirado, muy bonito, yo a Manuel. Nada, terminar hablando de las mujeres, que de esto ustedes saben mucho, más que yo ciertamente. Bueno, fue una... Tú también sabes. Fue una experiencia interesante. Las mujeres fueron una experiencia muy interesante. A lo largo de nuestra vida. No tengo nada que decir. Tu mujer viaja contigo, es verdad. Está ahora aquí en Lima. Tengo la suerte de que ahora que... Es una santa. Que nuestros hijos ya tomaron su vuelo, ella vuela conmigo en Taca. No conocía, no conocía, no conocía Lima, y si no... ¡Ah, caramba! Si no hubiera hecho este señor una gira conmigo, seguiría sin conocerla. La he traído a Lima, a que conozca esta gran ciudad. Pues te lo agradecemos de corazón, es una gran contribución. Y, ¿qué es lo que más te gusta de ella, Joan Manuel? No, el perdón, a la cursilería oceánica de la pregunta. Oceánica. Ah, bueno, lo que más amo de ella es la capacidad de soportarme que tiene, sin duda alguna. Sí. Yo también. Y luego... Pero tú le pareces insoportable. Cuidado que se cae la silla, Joaquín. Estás al borde del aviso. No, 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 pero somos muy... Somos muy... En general la gente somos muy complicados. Y nuestro oficio se mezclan muchas... Muchas historias cotidianas, complicadas. Hay que aguantar a gente muy jodida, ¿no? Ya lo creo. Que te enseñan los calcetines y luego no se los pone. ¿Y por qué dijiste que es una santa la mujer de Joan Manuel, Joaquín? Bueno... Pero yo me he casado. Te fastidia con eso, ¿no? Ya no me queda ni Perinete. Tú, para terminar, Joaquín, quieres decirnos algo de más, de las mujeres peruanas, digamos. De las mujeres peruanas. De las mujeres peruanas. Yo no sé nada de las mujeres peruanas, ¿eh? Mucho. Tampoco tanto, ¿eh? De una peruana que duerme conmigo, que es maravillosa. Ya lo creo. Ya lo creo. Del resto de las mujeres peruanas, daría yo una pierna a condición de que no fuera la de en medio por saber algo. Pero no estoy en condiciones. Pero no, pero si has de dar una pierna, mejor da la que no te sirve. Un aplauso para Joan Manuel y para Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gran placer.